¡Ah! 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 ¡Ay, mujer! ¡Que no tocas! ¡Numura! ¡Ah! ¡Sangre! ¡Hay sangre en la alfombra y es púrpura! ¿Qué pasó? Usurna intentó capturarme en el museo. Gonmar necesita un cambiante para activar el bóculo de Avalon. ¡Ah! ¡Oye! ¡Numura! ¡Tu, tu hombro se ve! ¡Se está cayendo! No hay forma de detener a Gonmar ahora. Me prepararé para pelear. Llamaremos y sabemos algo.